En este tutorial les voy a enseñar cómo ponerle filtros a videos y a fotos de cosas que ustedes ya tenían en su galería. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy ya es la cuarta parte de esta miniserie de trucos súper fáciles y súper útiles para sus historias de Instagram. Y como siempre, no olviden suscribirse, darle me gusta y revisar el canal para las otras partes de la miniserie. Para agregarle filtros a fotos y videos de cosas que ustedes ya tenían, es súper fácil. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva historia. Vamos a seleccionar un video o una foto que nosotros ya tengamos, digamos este video. Y vamos a hundir este icono que está acá arriba, que es como una carita feliz con unas estrellitas. Y nos va a permitir seleccionar el filtro que queramos. Vamos a ponerle orejitas de gato. Y en caso de que ustedes quieran hacerlo con una foto, es igual. Deslizan hacia arriba, seleccionan la foto que quieren y la misma carita feliz con unas estrellitas. Y seleccionamos el filtro que queremos. Vamos a ponerle unas gafas. Y ya está. Después de esto, lo único que tienen que hacer es publicarla. Y aquí está la historia con el filtro. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle me gusta. Y si les gusta este tipo de contenido, los invito a que vayan al canal para ver el resto de la serie. ¡Gracias! ¡Gracias!